Un consejo bíblico de parte de Dios Quisiera compartir en esta mañana un pasaje en la Palabra de Dios donde sucede algo realmente interesante, donde el Señor obra un milagro Un milagro es la vida de no solamente una persona, sino de un grupo de personas pasando por una situación realmente muy particular, así que si tenés tu copia de la Palabra de Dios, me podés acompañar al libro de Lucas, capítulo 17 y si no tenés una copia de la Palabra de Dios, no te preocupes seguramente alguien se va a acercar y te va a poder compartir para que pueda leer y si no podés escuchar justamente el relato de la Palabra de Dios en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ¿están ahí? Lucas 17, 11 dice la Palabra de Dios, yendo a Jesús a Jerusalén pasaba entre Zambania y Galilea y al entrar en una tea les salieron en encuentro diez hombres negrosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro ten misericordia de nosotros cuando Él los vio les dijo ir, mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que ha sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a otro en tierra a sus pies dándole gracias y éste era samaritano respondiendo a Jesús dijo ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿y los nueve? ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado Padre Celestial en esta mañana hablamos con un corazón humillado Señor pidiéndote de todo corazón que nos abres queremos seguir tu voz en esta mañana y a través de este relato bíblico a través de este mirado poder sacar una enseñanza para nosotros en nuestra vida para poder explicar Señor en el día de hoy y en los días que vienen damos gracias porque eres claro cuando hablas en nuestro corazón Señor y yo especialmente en esta mañana para que puedas Señor abrir nuestros oídos para poder entender tu voz si quizás hay alguien aquí que nos visita que no conoce a Cristo no te conoce Señor personalmente que en esta mañana pueda entender este maravilloso mensaje Señor de que lo amas y quieres Señor salvar Padre Santo estamos atentos a tu palabra queremos oír tu voz en esta mañana en el precioso nombre de Jesús oramos Amén a esta altura del año siendo el último domingo ya del año este es el último mensaje del 2015 así que yo le doy gracias a los pastores siempre por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y siendo el último mensaje del año uno en esta época del año siempre comienza a empezar a pensar y evaluar y quizás a repasar algunas cosas no, empezar a hacer algún balance es lo que uno deberíamos hacerlo todos los días en realidad pero uno tiene esa tendencia de pensar bueno las cosas que fueron mal las cosas que fueron bien pruebas que quizás tuvimos que pasar dificultades bendiciones que el Señor nos dio momentos difíciles momentos gratos cosas que sin lugar a dudas no las volvería a hacer así porque tengo una cicatriz que me muestra que me equivoqué y quizás bendiciones que he tenido por haber sido obediente al Señor y que importa que sean abiertas y oportunidades nuevas que sean relaciones nuevas una percepción de familia lo que sea uno empieza quizás en esta época del año a pensar en lo que Dios ha hecho y quizás como este hombre que padecía de lepra samaritano extranjero no era del pueblo de Dios de repente cuando el Señor lo sana en un momento en ese fenecí de correr a ver el sacerdote y ahora vamos a ver algunos detalles de por qué se hacía lo que se hacía se da cuenta de lo que había pasado se da cuenta de que estaba limpio y toma una decisión trascendental pega la media vuelta y vuelve a glorificar y a dar gracias a Dios por lo que había pasado que en esta mañana podamos pensar y reflexionar en las cosas que han sucedido en este año Dios ha sido bueno contigo este año tenés un techo sobre tu cabeza que se hace comida en la mesa Dios ha sido bueno tenemos motivos para agradecer o no y para dar gracias a Dios que en esta mañana podamos a la luz de la palabra de Dios entender este concepto de que tenemos que vivir una vida de gratitud pero claro llegamos al texto y encontramos una situación interesante Jesús dice en el versículo 11 que estaba yendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea ya en el primer texto vemos algo interesante porque los judíos cuando iban a Jerusalén y tenían que viajar evitaban trataban de evitar rotundamente pasar por Samaria claro los samaritanos eran una mezcla eran una raza mezcla entre judíos y personas que no eran del pueblo de Dios y se había mezclado y la historia larga pero ya desde el tiempo de Edras y de Nehemiah se comenzó a mezclar la base y vos tenés que entender que para los pueblos de Dios era fundamental pero claro la cosa se había desvirtuado y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí había un odio muy fuerte entre estos dos pueblos así que cuando un judío tenía que llegar a Jerusalén no obviaba pasar por Samaria lo esquivaba no quería ni acercarse era como licha de río tratando de pasar por la boca no, ni loco voy por otro lado ni menos si tengo la camiseta la pincelita que me trata de esconder no, porque es peligroso trataban de evitar pasar por Samaria pero aquí el Señor Jesucristo atraviesa la ciudad y si vamos leyendo el texto ahí en Lucas 17-11 dice que entró en una aldea y aquí sucede algo que le cargaría la vida a estas personas pero de repente hay 10 leprosos que les salen en el encuentro ahora la lepra es una enfermedad realmente realmente terrible quizás no es tan común en el día de hoy pero yo estaba leyendo un poco y estudiando un poco en cuanto a esto para compartir con ustedes y es una enfermedad actual todavía hay gente que sufre el leper de Argentina hay miles de personas que tienen lepra gracias a Dios y por el avance de la ciencia la tecnología y demás es tratable es curable y con el tratamiento apropiado no tiene los efectos que tenían en ese tiempo recuerden que esto es muchísimo tiempo atrás no había los avances médicos que tenemos en el día de hoy pero la lepra básicamente es una enfermedad infecciosa que afecta primordialmente la piel y la parte la parte del cuerpo y se va extendiendo si no es tratada apropiadamente a todo el cuerpo ahora es interesante porque se caracteriza por tener úlceras y úlceras en toda la piel es una enfermedad muy dolorosa muy dolorosa muy incómoda aquellas personas que estoy seguro que era el caso de estos leprosos aquí que no habían sido bien tratados porque bueno eran otro tiempo y ahora vamos a ver cuáles eran las leyes para las personas que tenían esta enfermedad avanzaban de tal manera y a tales extremos que iban perdiendo partes de su cuerpo la lepra iba avanzando de tal manera que iba comiendo sus narices sus extremidades a muchas personas se les caía la sodeja la nariz los dedos esta enfermedad era terrible se los comía vivos imaginate el dolor el olor a podrido que sale de tu propio cuerpo esta era la situación de estas personas produce insensibilidad en la piel uno no puede distinguir entre frío y calor y claro quizás agarrabas algo caliente y no sentías que estaba caliente y se te quemaba la mano una enfermedad dura y dice la palabra de Dios que había 10 leprosos que estaban juntos y de cerca de un encuentro claro tenemos que entender un poco el contexto en ese tiempo la ley obligaba a las personas que tenían lepra a dejar todo aquella persona que tenía lepra tenía que dejar su familia padres que tenían que abandonar a sus esposas y a sus hijos los excomulgaban de la sociedad tenían que vivir aparte porque era contagiosa no se podía estar en contacto con la gente eran personas que estaban excluidas de todo y claro se juntaban y vivían afuera de la ciudad nos obligaba la ley ahora que triste ¿no? toda una vida quizás trabajando armando una familia con un proyecto de vida y de repente perderlo todo es interesante porque la palabra de Dios va a comparar en muchas ocasiones la lepra con el pecado y de la misma manera obra el pecado en nuestra vida pero es interesante porque acá encontramos a judíos y samaritanos juntos pero no era que se odiaban entre sí pero tenían un factor un denominador común que era la lepra y de la misma manera todos nosotros tenemos un denominador en común que se llama pecado y ante los ojos de Dios Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que no hay justo ni aún uno somos todos pecadores delante de Dios así que la lepra los colocaba todos en la misma situación nadie se podría jactar de que no yo soy judío no yo soy salvaje y aquí se encuentra con el Señor y el Señor le va a decir algo interesante cuando escucha su clamor le va a decir vayan y muéstrense al sacerdote que cosa tan particular ¿no? ¿por qué ha de sacerdote? bueno era la costumbre dentro del pueblo de Dios justamente que era el sacerdote quien oficiaba de doctor o de médico en el sentido de que ella diagnosticaba si verdaderamente la persona poseía lepra o no cuando se sospechaba quizás aquel padre de familia o aquella mujer ama de casa comenzaba a sentir quizás no podía tener mucha movilidad en la mano quizás parte del cuerpo comenzaba a doler y había falta de sensibilidad cuando agarraban las cosas empezaba la preocupación y aquí el viaje es terrible a ver al sacerdote y si el sacerdote lo examinaba y le decía lepra automáticamente perdía todo tenía que dejar su familia tenía que dejar su casa tenía que dejar su trabajo era responsable de la sociedad en estas condiciones estaban estos hombres que paralelismo ¿no? delante de Dios nosotros nos encontramos de la misma manera ajenos a Dios separados de Dios pero a través del sacrificio de Cristo hoy tenemos vida la vida de la abundancia ¿amén? ahora en medio de este milagro que el Señor hace sucede algo especial el Señor sana a los diez pero solamente uno camino del sacerdote toma la decisión de volver y mostraba agradecimiento y yo me preguntaba haciendo un autoexamen examinando mi vida ¿soy verdaderamente agradecido a Dios? si miro para atrás en este 2015 ¿soy realmente agradecido a Dios por sus bendiciones en mi vida? bueno quisiera compartir brevemente en esta mañana algunas características de un corazón agradecido que juntos podamos leer algunos datos interesantes en este relato y preguntarme a mi mismo ¿soy verdaderamente agradecido? ¿soy agradecido delante de Dios por lo que soy y lo que tengo? gracias a Dios así que si me acompaña vamos a ver algunos textos y analizar nuestro corazón y entender de que si esta es una época para reflexionar para hablar de Dios para agradecer y agradecer nuestro corazón si verdaderamente somos agradecidos y si no es así hoy domingo último domingo del año orar al Señor agradecer por sus bendiciones en nuestra vida en primer lugar la primera característica de un corazón agradecido de una persona que entiende lo que es el agradecimiento vamos a hacer un paralelismo entre algunos versículos en el versículo 12 y el versículo 17 dice el texto al entrar en una aldea de esa tierra al encuentro 10 hombres leprosos en el versículo 17 respondiendo a Jesús dijo no son 10 los que fueron libriados y los 9 ¿dónde están? la primera característica de un corazón agradecido es que reconoce aquello que es importante reconoce lo importante la estadística es abrumadora es un 9 a 1 parece un partido entre el Real Madrid y el Estetaje le hacen 10 a 20 goles 9 a 1 es un 10% solamente uno volvió agradecido claro estaban demasiado contentos por haber recibido una bendición inmerecida demasiado felices porque de repente todo ese dolor toda la desesperación todo el sufrimiento había desaparecido y eran felices nuevamente pero de repente se olvidaron estaban tan pendientes del milagro que se olvidaron del hacedor del milagro y sabes que muchas veces nosotros somos de la misma manera que el normal muchas veces nosotros estamos contentos con las bendiciones que Dios nos da y vivimos una vida quizás agradecidos sí pero teniendo las cosas que el Señor nos da ya sea familia bienes materiales lo que sea y muchas veces disfrutamos de las bendiciones de Dios y nos olvidamos del Dios que da las bendiciones pero esta persona entendió este samaritán entendió él reconoció que era aquello importante era el hacedor de milagros era aquel persona que lo había sanado y muchas veces somos así Dios nos limpió nos salvó y nosotros estamos ocupados estamos sirviendo a Dios quizás en la iglesia tenemos muchos ministerios estamos involucrados yo particularmente trabajo en una obra misionera uno a veces se enfoca tanto en hacer hacer y estar y hacer y servir y dar y quizás somos de la misma manera pero este hombre entendió reconoció que era aquello importante en Lucas capítulo 10 versículo 38 de 92 simplemente nos menciona pero encontramos a Marta y a María ¿se acuerdan? teniendo una reunión familiar que encuentro casual con el Señor probablemente estaba compartiendo la palabra de Dios de algún pasaje del Antiguo Testamento y Marta la hermana de María estaba afanada y turbada trabajando para que todo salga a vigilar estaba el Señor Jesús en su casa tenía que estar todo limpio no señoras inmaculada de todo perfecto el servicio y claro pero María en vez de estar ayudando a Marta María estaba sentada ah no vení para acá claro esa fue la actitud de Marta María estaba sentada a los pies del Señor escuchando la enseñanza bíblica y Marta en una legítima defensa le dice Señor decirle que me ayude y la respuesta del Señor fue justamente Marta Marta afanada y turbada estás pero María ¿qué hizo? escogió la mejor parte dice el texto estar a los pies del Señor y de la misma manera este samaritán agradecido al Señor entendió que era más importante estar a sus pies en ese momento que estar corriendo era más importante volver y arrodillarse delante del Señor en ese momento en ese lugar ahí era donde tenía que estar adorando al Señor reconoció aquello que era importante en segundo lugar no solamente reconoció aquello que era importante si seguimos leyendo el texto en el versículo 13 y el versículo 19 también vamos a ver un paralelismo interesante característica de un corazón agradecido en el segundo lugar no solamente reconoce aquello que es importante estar a los pies del Señor sino que en el segundo lugar de un corazón agradecido ruega la necesidad pero también adora durante el milagro ruega la necesidad sí pero también alaba y ruega y alaba a Dios en el milagro fíjate en el versículo 13 y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros un clamor desesperado pero al mismo momento un corazón agradecido no solamente se queda con el clamor en el momento del dolor sino que también clama en alegría y en agradecimiento una vez recibido la contestación de parte de Dios fíjate en el versículo 18 perdón no hubo quien volviese y viese gloria a Dios sino este extranjero esto a mí me resulte interesante porque estudiando un poco en cuanto a la lepra y algunos comentaristas bíblicos concordaban en esto y es interesante una de las manifestaciones de la lepra uno de los síntomas era que aquella persona que tenía lepra no solamente iba perdiendo lo que era el tacto y la sensibilidad sino que perdía la voz de a poco cuanto más iba avanzando la lepra iba quedando sin voz y le costaba cada vez más hablar y su voz se iba apagando a medida que la enfermedad iba subiendo y ahora es un parasol interesante porque si vos ves en el versículo 13 dice que alzaron la voz todos en un esfuerzo seguramente terrible porque casi no la habrán tenido vos diciendo Señor ten misericordia de vosotros que esfuerzo cuando uno no tiene voz querer hablar y hablar fuerte y no se acercaron al Señor porque la ley no se lo permitía tenía que estar entre 200 y 300 pasos no podían acercarse así que le hablaron de lejos con la poca voz que liquidaba que la amaron en el momento de la necesidad fíjate en el versículo 15 lo que dice cuando Él vuelve el de Samaritano ¿cómo vuelve? viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios ¿cómo? a gran voz y acá tenés una clara manifestación del milagro que Dios hizo Dios lo juró completamente ya podía hablar podía cantar podía expresar su voz y qué contraposición una voz que casi se estaba muriendo y ahora tenía una gran voz y con esa voz alagó al Señor y acá viene el paralelismo que muchas veces asusta los 10 tuvieron voz para aclamar en el momento de dolor pero solamente uno tuvo voz para alabar después del milagro y muchas veces nosotros somos así ¿verdad? cuando todo está mal y las cosas van mal yo necesito ayuda y claro Dios mío por favor ayudame pero cuando las cosas están bien de repente nos olvidamos de Dios y no tenemos quizás tan en cuenta a Dios y empezamos a descuidar las cosas que son importantes y las cosas básicas ¿qué es lo primero que empezamos a descuidar? lo que primero descuidamos en nuestra vida de oración y de repente no hablamos tanto con el Señor porque las cosas están bien y parece que no necesito y uno se hace esto suficiente independiente ¿no? y después ¿qué más descuidamos? nuestra comunión con Dios y no leemos su palabra no estudiamos no pasamos tiempo con él y esto sigue no solamente la comunión con Dios la comunión con los hermanos y claro vengo y no este domingo no hace mucho calor no voy y perdemos la comunión con los hermanos y empezamos a descuidar ciertas cosas y esto esto realmente es terrible porque usamos a Dios como un paraguas cuando está todo bien no la necesito pero cuando viene a toda menta ay Dios mío llegamos ¿no? el salmo capítulo 40 versículo 1 al 3 me va a dar una descripción gráfica en cuanto a esto a los dos clamores si debemos clamar en el momento de la necesidad debemos clamar en el momento de la angustia el Señor dice que lo podemos hacer pero también debemos clamar y alabar en el momento que tenemos el milagro del Señor salmo 41 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cerrado se puso mis pies sobre peña y interesó mis pasos esta es la primera parte yo clamé en el momento del dolor de la angustia pero fijate hermano querido lo que dice en el ciclo 3 puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confederán en Jehová ahí está la clave cuando yo fallo como estos hombres en clamar como aquellos nueve en el momento de la angustia pero en el momento del milagro no alabo al Señor no estoy dando testimonio y muchos no verán y muchos no temerán y muchos no confiarán porque yo no soy agradecido características de un corazón agradecido dijimos que en primer lugar reconoce aquello que es importante en segundo lugar ruena la necesidad pero también adora en el milagro el tercer lugar versículo 14 y versículo 19 aquel que tiene un corazón agradecido recibe doble bendición versículo 14 cuando él los vio les dijo ir y mostraros a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados fueron limpiados ¿cuántos? ¿cuántos? los 10 todos pero fijate lo que dice el versículo 19 y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado hay doble bendición para aquel que tiene un corazón agradecido todos fueron salvados físicamente pero solamente uno fue limpiado espiritualmente porque tomó la decisión de volver a los pies del Señor tu fe te ha salvado dice el Señor Dios premia nuestra fe querido hermano y de ocasiones se los he dicho Dios premia nuestra fe base bíblica para esto montones Génesis capítulo 22 ¿te acordás? Abraham ofreciendo el saco en sacrificio de repente cuando él lo vio a hacer Dios premio su fe ¿y qué le dio? un carnero para ocupar su lugar Génesis capítulo 22 Éxodo capítulo 14 en cruzando el mar rojo cuando estaba la fruta de morir Moisés clama a Dios ¿y qué le dice Dios? ¿por qué clamas a mí Moisés? marchá ¿a dónde me voy a marchar? Señor hay un mar delante vos marchá y Moisés le adoptó la bala y el pueblo empezó a marchar se abrió en las aguas Dios premia nuestra fe Josué capítulo 6 tenía que conquistar Jericó una ciudad con muros altísimos imposible de destruir ¿qué hizo el pueblo de Dios? Dios le dijo que caminaran dando vueltas alrededor de la ciudad ¡qué cosa más ridícula! ¡más loca! ¿cómo? porque tuvo fe y obedeció y Dios premio su fe y al séptimo día cuando sonó la trompeta después de las siete vueltas cayeron a un muro Dios premia la fe fue ese capítulo 7 Gedeón se encontraba para pelear contra los mañanistas un ejército innumerable como la arena del mar y Dios le fue sacando del ejército de Gedeón de aquellos 30.000 hasta que quedó solamente con 300 y con 300 hombres tenía que hacer frente a un ejército de miles y Dios le dio la victoria ¿por qué? porque dio premio a la fe Juan capítulo 9 encontramos a un siervo de nacimiento nunca había podido ver se encuentra con Jesús y ¿qué hace Jesús? escupe tierra hace lodo se lo pone en los ojos y lo manda a lavarse en un estanque señor no puede solamente decir recibe la vista y la recibo sí pero no lo hizo le hizo hacer una metodología un tanto extraña estaba probando su fe y este hombre fue y recibió la vista porque Dios premio a la fe doble bendición para aquel que tiene un corazón agradecido dice la palabra de Dios que todos fueron curados físicamente pero solo uno fue sanado espiritualmente paréntesis quizás usted no visita hoy querido vecino familiar y quizás no, no era primera vez que vine a la iglesia déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores así como la hierba era la enfermedad de estos hombres el pecado y la enfermedad de toda la humanidad todos somos pecadores y estamos separados de Dios y no hay nada que podamos hacer para ganarnos el cielo pero Jesucristo a este hombre no solo lo sanó físicamente lo sanó espiritualmente ¿qué quiero decir? le sanó la lepra pero también le sanó la enfermedad devastadora del pecado que te condena querido amigo lo condena infierno pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y nos ofrece vida eterna no se baja de aquí sin escuchar este hermoso mensaje Dios te ama te quiere salvar un corazón agradecido vemos en este samaritano que había sido un lugar algunas características para yo poder levantar mi vida yo de la misma manera reconozco aquello que soy importante aquellas cosas importantes estoy con el Señor los pies del Señor adorando en segundo lugar ruega el momento de la necesidad pero también alarga el momento del milagro me olvido de las bendiciones de Dios clavo cuando estoy en dolor pero cuando está todo vivo ¿de a poco me voy olvidando? tenemos que hacer un autoexamen y ver si tenemos que mejorar en esto en particular y vamos a mostrar corazones de agradecimiento en el cuarto y último lugar la cuarta característica de aquella persona que es agradecida la vemos en el versículo 15 y en el versículo 16 que un corazón agradecido recuerda la bendición y demuestra en forma práctica la gratitud fíjate en el versículo 15 entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano que interesante la frase ¿no? en el versículo 15 dice que entonces uno de ellos viendo que había sido sanado permítame la expresión de repente le cayó la ficha mientras estaba yendo a ver al sacerdote quizás había empezado requeando porque claro la lepra ya la había quizás consumido algo de su pierna quizás tenía poca movilidad y de repente le envía el camino se da cuenta que empieza y puede caminar mejor y tiene un poco más de movilidad y empieza a sentir el lucho en su cara y se da cuenta que el señor lo había limpiado lo había sanado y en vez de seguir corriendo toma la hermosa decisión de pagar en seco dar media vuelta y volver a repitar el señor un corazón agradecido reflexiona o recuerda esos momentos de bendición y demuestra la gratitud de una forma práctica y aquí en esta parte de la historia es donde nosotros nos encontramos hoy 27 de diciembre del 2015 estamos acá estamos en el momento de reflexionar miremos para atrás las bendiciones que Dios nos ha dado todo lo hermoso que Dios ha hecho con nosotros no solamente en este año pero hasta aquí hasta este momento ¿ha sido Dios bueno contigo? recuerda siempre recuerda siempre las bendiciones de Dios ¿sabes que muchas veces nosotros nos equivocamos? y escribimos las bendiciones de Dios en la arena y los problemas de la piedra y debería ser al revés escribir las bendiciones sobre la piedra y los problemas sobre la piedra y se nos lleva bien y se nos lleva bien y se nos lleva bien pero recordá que Dios es bueno con nosotros siempre y la exhortación ya está terminando de la palabra de Dios en cuanto a recordar las bendiciones de Dios la encontramos en el libro del editor de un nombre en el capítulo 8 en el capítulo 11 y la primera parte del texto dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuidado dice el texto cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios es interesante la palabra de esa olvidarse que aparece en el texto ahí en el hebreo es la palabra del original yaquiz o yaqueax no sé cómo se pronuncia bien pero significa extraviarse estar ausente o ajeno ah que interesante claro porque es casi imposible que yo me olvide de Dios no me puedo olvidar de Dios si es mi sanador es aquel que quizás habla todos los días no me voy a olvidar de Dios y por qué dice el texto cuídate de no olvidarte de Jehová de Dios porque a veces nos pasa esto nos extraviamos estamos ausentes con el Señor y no nos presentamos a lo grande de Él y de repente estamos ajenos y cada vez un poco más lejos es imposible que me olvide de Dios pero si lo puedo dejar lo suficiente como para no notar que Él sí está ahí cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cómo nos olvidamos tan rápidamente de la bendición heredosa en nuestra vida y muchos cristianos sufren del Alzheimer espiritual y la falta de memoria de que Dios ha sido bueno y de que Dios ha sido propicio fue uno de los pecados más graves del pueblo de Israel si vos sigues leyendo este texto ya se lo advirtió desde antes de que suceda siguiendo este pasaje de un trono que dice cuando entras en una tierra la tierra para tu vida por la cual no trabajaste y disfrutes de la tierra o lo que no labraste y estés en casa que no construiste dice o sea cuando estés disfrutando de todo lo lindo no te olvides quien te lo dio no te olvides quien te lo dio me encanta este milagro y este relato de estos hombres nueve no manifestar un agradecimiento práctico uno y era exagero no pertenecía al pueblo de Dios entendió era mejor demostrar su agradecimiento del Señor y se arrodilló a sus pies la fe le dio a este hombre una nueva piel pero la gratitud le dio un nuevo corazón un corazón de que? de un adorador la fe lo sanó pero un corazón agradecido lo volcó a los pies del Señor el desafío para nosotros querido hermano terminando en 2015 el mirar hacia atrás si entender que hubo momentos difíciles entender que Dios le puso ahí porque quiere hacernos crecer y que nos acerquemos más a Él entender que también el Señor ha sido bueno con nosotros muy bueno que de la misma manera que este samaritano que sufría una enfermedad terrible de la misma manera nosotros lo éramos pecadores delante de Dios pero aquellos que hemos confiado en Cristo hemos tenido la salvación nos ha quitado la enfermedad y cuántas veces estamos dentro del 90% que sigue con su vida y no muestra verdaderamente un corazón agradecido el desafío para usted y para mí empezando este 2016 formar parte del 10% yo quiero ser ese samaritano agradecido entender que tengo que estar en los pies del Señor adorándole adorándole agradeciéndole porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia que Dios bendiga su color